El mismo terminó, aunque otra persona los contrató Le dijo que hoy en la noche vinieran a otro nuevo show Y así fue como él se preparó Y a su mamá ella llamó y le pidió que mandaran maquillaje Porque tenían otra presentación Él mandó a otra persona más para que recoja todo el material Estando allí en una gasolinera Ellos todos empezaron a notar que alguien más los perseguía Por favor dímelo, te lo dicen a Sevilla 593 La voz de los inocentes Sus nombres son Chispita y Charquito Son dos payasitos que salían diariamente A buscar el pan para su familia Pero de un momento a otro ya no regresaron Esta es su historia Antes de salir se empieza a preparar Un show nuevo va a comenzar Ellos siempre llevan felicidad Y una sonrisa que la saben maquillar Esperando que vuelva mamá Vamos Yo sé que junto los sonados gracias a todos por estar acá gracias a todos por estar acá quiero pedirles a los medios de comunicación que por favor mañana hoy en la tarde perdón nos puedan apoyar van a estar mis compañeros que miran acá van a estar en Metro Norte ellos van a estar haciendo una colecta de víveres o en lo que puedan ayudar para los niños tengo los tres niños de mi hija y de Charquito y ellos van a estar de 4 a 7 de la tarde entonces si pudieran apoyarnos se los agradecemos con todo el corazón muchas gracias a todos los medios de comunicación también que nos van a acompañar en la caminata en este momento vamos a salir vamos a salir en este momento y los compañeros que aún vienen en camino y las personas que nos van a acompañar vienen en camino también se nos van a ir reuniendo se nos van a ir abrumando